¡Hola a todos! Aquí es Scott, y considérense, no es Scott, porque nunca podrían estar tan desesperados como lo estoy ahora. Estaba buscando casas en venta y decidí que era hora de mi sesión de reflexión semanal sobre cómo nunca seré dueño de una casa. Por supuesto, mi codo estaba en la tecla de comprar casa en el teclado todo el tiempo. ¡Copre el vente de esas p***as! Y antes de que pregunte, no, no puedo devolverlas. Fueron usadas y vendidas así. Necesito juntar plata para estas casas lo antes posible. ¡Buenas, tú! ¡Ese soy yo! ¿Vives la vida estrictamente y sin estafas? ¡Yo también! ¡Por eso comencé Schemo, un club empeñado en parar las estafas! Para unirte, solo pagas una tarifa mensual. Y cuando le hables a otros de Schemo, os pagamos a todos. Trasnochamos, ganamos pasta, salimos, ganamos más pasta, con una banda real de colegas. Aquí puedes ver claramente cómo funciona Schemo. Ahora muchos de esta Progres Pro dirían, ¡Tío, eso parece un esquema piramidal! Pues no es la geómetra, pero es un triángulo. ¡Tienes razón! El club de tus sueños es a 200 pavos al mes. Para las estafas, gana dinero. Es un club para el resto de nosotros. ¡Mira este brillante testimonio! Bueno, oficialmente estoy dentro. Tendré todo el dinero que necesito para pagar esas casas. Solo necesito gastar como 200 dólares al mes en Schemo y luego estaré en mi camino a Isla Sin Deuda. He oído de algunas aplicaciones de teléfono que te permiten ganar dinero en efectivo de forma gratuita. Podría probarlos primero. Veo estas aplicaciones que te dan puntos por descargar otras aplicaciones todo el tiempo. Luego pueden convertir los puntos o nanas y se sienten culturalmente competentes en tarjetas de regalo de todo tipo, formas y tamaños. Verán, puedo conseguir algunos puntos de FIFA o algo por atascar a lo bestia de mi teléfono con aplicaciones que elimino después de descargarlas. ¡Puedo convertir los doblones de FIFA a dólares en el banco! ¡Esto es dinero gratis! Bajaré el stop hub y estaré a 1.200 nanas más cerca de los 100 doblones de FIFA, lo que me dejaría 100 doblones de FIFA más cerca de pagar una de mis 20 hipotecas. ¡Hijo de p***! ¡No midé los puntos! Le daré HQ Trivia a una prueba, una aplicación que aparentemente es el programa de juegos móviles en vivo donde respondes preguntas para ganar dinero. Soy absolutamente imparable en trivia. Tengo Quizlet.com abierto en mi lato y estoy listo y dispuesto para prácticamente p***a. Mis pulgares están resbaladizos por un muerto. Pasaré a Fish for Money. Oh, esto es definitivamente pesca. No hay duda de eso. Si atrapa un pez globo, tengo que seguir tocando para hacerlo más grande, pero me bombardean con anuncios. Esperaré mi cheque en el correo. Le daré una oportunidad a Money Crack. Verán todo lo que tienen que hacer para que les paguen en línea e ir a Google y buscar dinero gratis, si tan solo los indiquetes supieran. Si ambas imágenes son iguales, ganan 50 dólares. Bueno, no lo haré dos veces. Olviden todo eso. Voy por el camino fácil. Será un emprendedor. Sé lo que están pensando. Un nuevo negocio no genera ganancias hasta 30 minutos antes de nadar. Pero un emprendedor toma riesgos y estoy dispuesto a ganar dinero a la antigua con mi propia idea de negocio. Funerales estilo Las Vegas. Ya saben, estás dentro o fuera. Todo lo que necesito hacer es escribir un cheque para que esto comience. Déjenme revisar mi cuenta. M***a, todos esos cheques que escribí yo mismo a rebotar. Me quedan 20 dólares. Mientras tanto, puedo ir a Tinder para tratar de ganarme a la gente. Me darán dinero por simpatía si juego bien mis cartas. Le preguntaré a ella con cuántos perros podré pelar al mismo tiempo. Wow, dos verdades y una mentira. Ah, soy blanco, soy miope y como p***os perros. Dios, basta de perros, Scott. Estúpido. Pero está bien, porque estoy a punto de decir algo que ningún adolescente hormonal ha dicho jamás. No te preocupes, es solo una fase. Bueno, mientras espero que la gente finalmente sucumba a mi m***a, puedo pedir un préstamo y empezar a crear mi negocio. Que me ayudará a financiar mi membresía de escamo y eso me ayudará a pagar mis 20 casas. Un segundo, déjenme ver algo. Estamos listos. Llamé al presidente de Snickers y le pedí un préstamo y ahora estoy en una especie de lista negra y la industria del chocolate con leche me desprecia. Entonces, después de eliminar algunas conexiones en LinkedIn, creo que voy a tratar de conseguir algunos acuerdos minoristas para mi empresa comercial. Escucha que si le haces josquillas al representante de ventas obtendrás un trato. Pero creo que intentaré tirar todos mis huevos en esta canasta. Existe la leyenda de un plan para hacerse rico rápidamente tan fácil que casi no es cierto. Escondido en las profundidades de tu Dave & Buster local, la máquina conocida como Stacker tiene premios de valor increíble. Todo lo que tienes que hacer es apilar las barras hasta la parte superior. ¿Cómo podían estar regalando premios tan caros? Fácil. Son solo para emprendedores que quieren financiar una membresía de escamo. Usaré el resto de mi cuenta en un juego de Stacker. Muy bien, ¿dónde lleno la solicitud para ser un indigente? ¡Suscríbete al canal!